António Sotos es una empresa familiar dedicada al mundo del azafrán desde hace más de 100 años. Es la cuarta generación de una empresa dedicada o enfocada sobre todo a la exportación de azafrán. Somos productores de azafrán en la región de La Mancha. La Mancha es la región donde se cultiva el azafrán en España. Compramos directamente al agricultor, lo elaboramos, lo envasamos y lo exportamos a todo el mundo. Las características principales del azafrán son el color, el aroma y el sabor. Principalmente este azafrán, el azafrán de La Mancha, es un azafrán que a la diferencia del resto de azafranes del mundo se tuesta. En otros países se seca. Este proceso de tostado hace que el azafrán español esté catalogado por los expertos como el mejor azafrán del mundo por ese aroma intenso, ese sabor, que ningún otro azafrán en el mundo lo tiene. Aparte de esto, el proceso de tostado hace que el azafrán guarde las propiedades durante mucho más tiempo en comparación con el resto de azafranes del mundo. La implicación y la calidad en relación con la tierra es total. Es decir, el que encima se haga en la región, en La Mancha, hace que nuestro azafrán se distinga del resto de azafranes y aparte dé nombre a nuestra región. El azafrán mancha es conocido en todo el mundo. Sí, bueno, recetas hay miles. El azafrán se utiliza para cantidad de recetas. En Italia se utiliza mucho para el reseto a la milanesa, en España lo utilizamos mucho para la paella, pero aparte de eso se utiliza mucho en carnes, pescados, postres. Entonces, aparte tiene muchos remedios medicinales, farmacológicos. Y para sacar más las propiedades, aparte del proceso de tostado, lo que se recomienda a los profesionales es que hagan una infusión de azafrán, que se concentre en todas las propiedades del producto y luego lo puedan utilizar en sus platos. ¡Gracias!